¿Qué es el sistema de presunción de culpabilidad? Creo que hay un grado de impunidad tan grande, hay una violación de derechos, hay corrupción y creo que nuestro sistema es ineficaz. La gente no tiene fe en su sistema. Un sistema de carácter inquisitivo agotado, en el que se abusaba de la prisión preventiva, en la que se abusaba también del principio de presunción de culpabilidad. Se dejó a un lado el tema de las víctimas. Lo que menos importaba era resarcir a las víctimas. ¿Qué pasaba con su patrimonio, con su daño psicológico, con su daño personal o físico? El 92% de todos los delitos en México no son denunciados. Del 8% que sí son denunciados, no pasa nada cuando se presenta la denuncia. Es decir, el Ministerio Público simplemente no hace nada, le toma la denuncia a la víctima y archiva el caso. No hay supervisión, no hay evaluación del trabajo de cada uno, de los operadores. Es decir, no se evalúa la policía, no se evalúa los peritos, no hay evaluación para los ministerios públicos, no existe evaluación para los jueces. Estábamos en realidad siendo juzgados, no por los jueces, sino por el Ministerio Público. Y el Ministerio Público cometía muchas violaciones en el camino para lograr acreditar la responsabilidad, inclusive antes de que el juicio empezara, porque sabía que lo que él había actuado antes sería tomado en cuenta por el juez. El siglo pasado se fortaleció el papel del Ministerio Público en perjuicio del papel de la defensa, también del juez. Los salarios que se pagaban a jueces y a empleados de tribunales eran bajos y esto derivaba de muchos problemas, entre ellos la corrupción. Se acusaba a los policías de liberar sospechosos o inculpados a cambio de dinero. Seguimos viendo todos los días que la policía abusa, que no investiga, que se detiene para investigar y no que se investiga para detener a una persona. Que los jueces no cumplían con el horario. No podían estar presentes en todas las diligencias, delegaban tareas o delegaban funciones y lo que sucedía es que conocían poco a los procesados. El 80% de las personas que fueron condenadas nunca vieron a su juez. Había muchos reos que decían que llevaban ahí mucho más tiempo que el que hubieran llevado si realmente ya se les hubiera condenado. El gran porcentaje de ellos, el 60%, está por delitos patrimoniales de menos de 8 mil pesos. Entonces podemos llegar a la conclusión de lo que está castigando este sistema tradicional, es la pobreza. En la justicia se estarían violando muchas de las garantías procesales. Por una parte, la utilización de la fuerza para obtener confesiones. Por otra parte, esta ampliación de los plazos procesales marcados por la Constitución. Los derechos humanos han marcado todo un contexto y han generado a nivel internacional muchos convenios. Entre esos convenios, México ha suscrito uno muy importante como es el Pacto de San José en el año 69, que da lugar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una parte fundamental de ese tratado es el reconocer el debido proceso penal como un derecho humano. Un país cuyo proceso penal no cumple con estándares de ese tipo de convenciones internacionales es un país en el que el proceso penal no es un modelo acorde con un Estado de derecho democrático. Lo que teníamos era lo que ya estaba colapsado y que no servía. Necesitamos un sistema que sea ágil, versátil, justo. Porque lo que las víctimas buscamos indudablemente es justicia. Para tener justicia necesitamos tres elementos. Necesitamos una acusación, necesitamos una defensa y necesitamos un juez. Estos tres elementos debieran estar en equilibrio porque si no hay una buena acusación, pues no hay justicia, puede haber impunidad. Los delitos no se ventilan, no se procesan. Si no hay una defensa buena, adecuada, pues tampoco hay justicia porque impera el punto de vista de la acusación y a lo mejor hay elementos que tenía que aportar el acusado y no los aporta. Y no digamos del juez, si no tenemos un juez imparcial, no tiene compromisos de ningún tipo, pues tampoco hay garantía de justicia. Se pensaba que realmente el problema no eran las leyes, sino su aplicación. Y se demostró que no, que las leyes no eran buenas. Que el problema era la ley. La ley incentivaba la ineficacia del Ministerio Público. En el año 2004 organizamos junto con el Senado y la Presidencia de la República un congreso desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Ese proyecto de ley, que fue el primer esfuerzo por tratar de introducir el sistema penal acusatorio, no caminó, pero ya desde entonces la asociación trajo a juristas de toda Latinoamérica, de algunas partes de Europa, para que fuéramos conociendo las ventajas de este nuevo modelo. Todos los países de Latinoamérica habían buscado transformar su sistema, hacer un sistema acusatorio. Me dicen, bueno, pues aquí en Nuevo León los ciudadanos podemos presentar iniciativas de ley. Dicen, elabórate una iniciativa de código. En el 2004 se concretiza una reforma, digamos, relativamente parcial, que básicamente su gran mérito es que introdujo los juicios orales. Y luego viene Chihuahua, y Chihuahua avanza muy rápido. Este movimiento reformador es producto de la inconformidad de los ciudadanos con motivo de los homicidios que se cometían contra las mujeres de Ciudad Juárez. Todos los organismos internacionales estuvieron presionando al gobierno del Estado para que cambiara su sistema y realizara investigaciones profesionales. Las víctimas tienen un espacio extraordinariamente importante. Y la tienen precisamente porque el antiguo modelo de justicia no satisface los requerimientos de las víctimas. El factor determinante para que esta reforma pudiera concretarse en el 2008 fue la constitución de la Red Nacional de Juicios Orales, donde nos conjuntamos muchas organizaciones, universidades, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil, indudablemente, fue una gran impulsora para esta reforma. Estábamos cansados de esos juicios tan agotadores, tan oscuros, en los que nunca ves al juez. Se toma entonces esta idea, esta iniciativa, y es cuando el Congreso lo toma y dice tenemos que hacer algo, y entonces es cuando se promulga una reforma constitucional en materia penal. La reforma trata de la manera en cómo se pueden prevenir los delitos. Se refiere también a la manera de investigar los delitos, es decir, a la tarea de los ministerios públicos, de los peritos. La reforma incorpora provisiones también, que es por lo que se le conoce coloquialmente como la reforma de los juicios orales, alrededor de la manera en que se van a llevar a cabo los procesos judiciales, que cambia radicalmente. Se refiere también a la ejecución de la pena. ¿A qué pasa una vez que la sentencia es dictada? Por una parte, la reparación del daño a las víctimas, y por otro, el cumplimiento efectivo de la sanción que impone un juez. Una de las grandes virtudes de la reforma es su carácter integral, precisamente. De decir, sí, a ti se te va a procesar y a ti no, el juez va a acusar y el Ministerio Público tiene que hacer su función de investigar, que es una policía investigadora, de hacer datos técnicos, de recabar una investigación técnica. Que sepamos con certeza que quienes están en la cárcel fue porque efectivamente delinquieron, por un lado. Pero por otra parte, digo yo que está equilibrada la reforma porque incorpora todo un capítulo nuevo de derechos de las víctimas. Entonces, las víctimas ya no son invitados mudos, invitados de palo al proceso penal. Hoy sabemos que las víctimas tienen todo el derecho a ser escuchadas en cualquier momento, ante cualquier juez y en cualquier instancia. Tienen la obligación ahora los jueces de llamar como terceros perjudicados a las víctimas. Antes no lo teníamos. Y lo más importante, hoy de viva voz pueden ser escuchados y pueden ser atendidas sus demandas. Y las víctimas tienen derecho a la justicia y tienen derecho a la verdad. Lo ha dicho la Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pretende el sistema es que la sociedad, cuando se vea involucrada en un conflicto de tipo penal, tenga diferentes alternativas. Una de ellas, la negociación, la mediación, resolviendo problemas de manera anticipada. Y otra, de ser el caso ante los jueces, pues de manera abierta a la sociedad. Las omisiones y las negligencias que se presentan en el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio las resuelve de manera clara y contundente. Porque la publicidad de los actos procesales, de los actos que realiza cada uno de los que participan en el sistema, el defensor, el ministerio público, el policía, el juez, todos estos actos van a ser públicos. Que la gente escuche, vea las audiencias, vea de qué se acusa a una persona y cómo se desarrolla su proceso, que no haya una desventaja entre acusado y acusador. Tratar de buscar un equilibrio, tener al juez presente. Esto nos habla de transparencia, de mediación, de cercanía y sobre todo de un cambio de cultura. Creo que este es el sistema que se merece México. El sistema acusatorio bien llevado es un sistema muchísimo mejor del que tenemos y con un sistema de estos podremos abatir la impunidad que es lo que nos tiene verdaderamente desgastados a todos los ciudadanos. Creo que no es algo de la noche a la mañana, se tiene que trabajar. Es transformar un sistema que lleva siglos funcionando de una manera. Tenemos un límite constitucional que es hasta el 2016 para implementar este nuevo sistema de justicia. ¿Cómo vamos a llegar allá? Es un reto. Porque esto es como una orquesta. Todas las piezas necesitan estar bien sintonizadas. Si falla la defensa pública, el sistema truena. Si fallan los servicios periciales, el sistema se colapsa. Si falla la policía, el sistema sucumbe. Si falla el sistema de ejecución penal, ¿de qué nos sirve que funcione bien el sistema de impartición de justicia? Seguimos teniendo una cultura bien inquisitiva. Cuando a alguien nos los presentan como culpables, seguimos todos presumiendo que son culpables. También la sociedad tendremos que cambiar mucho cómo percibimos el sistema y qué exigimos de un sistema de justicia penal. Nos queda la sociedad civil por hacer, presionar a todos los gobiernos de los estados, de todas las entidades federativas. Que nosotros también respetemos toda la normatividad y todas las reglas de urbanidad, porque en esa medida podremos llegar más fácilmente a acuerdos o a negociaciones abreviadas. No basta que los derechos de las víctimas estén en el Código ni en la Constitución. Las víctimas saben que tienen que tomar los lugares públicos para lograr los procesos de equilibrio. Y están en la plaza y llegaron para quedarse. El gran reto son los jóvenes para que esto trascienda y permanezca. La otra parte es esta unión entre sociedad y autoridad por un bien común. Un gran ejemplo de esto ha sido el trabajo que se ha llevado en el Código Nacional. Impulsado por la sociedad civil, pero después fue tomado en una discusión por el Senado, por la Procuraduría, por la CETEC, por diputados, por autoridades. Y juntos con muchas otras organizaciones sociales, académicos y especialistas, pudimos llegar a una gran discusión. Por primera vez en la historia de este país, en una materia, tenemos un Código Nacional, un Código Único. Este es un gran avance. Que podamos tener las mismas reglas procesales para que los juicios penales locales y federales en todo el país sean únicamente bajo una metodología. Este Código precisamente es el gran acelerador para que se pueda ir implementando el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Pero viene lo más complicado, que es cómo logramos que eso que dice el Código, ese espíritu del Código, esa transformación, se lleve al día a día. Las buenas prácticas en otras partes del país, las buenas prácticas a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, y nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestros análisis, nos dicen que hay que hacer esto, que la capacitación tiene que ser de esta forma, que la policía hay que cambiarla de esta manera. Que haya escuelas y preparación profesional para los policías de investigación y ministeriales, que van a ser la base y el sustento fundamental de la reforma penal del sistema acusatorio. El desafío de las instituciones policiales, de las instituciones de procuración de justicia y de las instituciones de administración de justicia es realmente la capacitación, la preparación de todos sus integrantes, pero también la difusión de este nuevo sistema de justicia penal a todos los ciudadanos. Los que tengamos oportunidad de divulgarla para poder hacer del conocimiento público cuáles son las ventajas de este nuevo sistema penal acusatorio. Desde el 2008 que tuvimos ya la reforma constitucional, dijimos el código, porque si no hay código, no va a salir a tiempo la implementación. Ya hay código, ya no hay pretexto para que nadie se quede rezagado. El nuevo sistema de justicia penal beneficia directamente a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, pero sobre todo creo que tendremos justicia, que eso es lo más importante en nuestro país. Y beneficia también a los funcionarios honestos. La reforma va a ser la mejor aliada para que estén blindados esos funcionarios frente a tentaciones de corrupción, frente a presiones indebidas de abogados o incluso de sus superiores. Va a salir adelante, porque además va a salir adelante. O sea, se va a dar este cambio en el sistema de justicia del país. Se va a dar gracias al trabajo, a la motivación de los jóvenes que tomen la batuta, que se vayan adelante, que impulsen esto a una nueva cultura. A todas las autoridades locales y federales que están involucradas en este proceso a que se pongan las pilas y a que verdaderamente, en beneficio de la sociedad mexicana, que son ellos mismos, implementen bien este sistema. Porque al final de cuentas, las autoridades, antes y después, son ciudadanos. Me satisface mucho recientemente ir a Mexicali, precisamente en Baja California. Los ministerios públicos los veo atendiendo a los ciudadanos de una forma expedita. Todos ministerios públicos muy jóvenes, atentos. Y también tuve la oportunidad de presenciar algunos juicios orales en donde la víctima, el ciudadano que ha sido victimizado, tiene la oportunidad de poder intervenir en el juicio. Yo creo en el sistema acusatorio, le apuesto todo al sistema acusatorio. La sociedad civil optó por modernizar su sistema de justicia. Con esta reforma, demostró la vocación por la legalidad. Porque la Constitución y las leyes son la respuesta de la civilización humana frente a la barbarie, de la civilización humana frente a la violencia desnuda. Debemos poner sobre la mesa y ante las autoridades, empezando por el presidente, por todos los secretarios, por los gobernadores, que esta reforma ya nadie la paga. La demanda ciudadana ahora es ley. Nuevo sistema de justicia penal. Una transformación conjunta que genera confianza.